El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció este miércoles en Kiev una partida adicional de 2.000 millones de dólares para ayudar a Ucrania a adquirir armamento en Estados Unidos y de otros países, e incrementar así la capacidad de producción de su propia industria militar. Estos nuevos fondos se suman a los cerca de 61.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania aprobados por Washington el mes pasado, según informó Blinken en una rueda de prensa celebrada en la capital de Ucrania.